Pese a jugar como visitantes, los potros salvajes de la OEM tienen confianza en quedarse con el título de la conferencia nacional del fútbol americano de Onefa, cuando este viernes por la tarde se miran en la final a Puma-Zajatlán. El equipo tiene mucho talento y siempre yo lo vi como un equipo contendiente precisamente al título, cometemos algunos errores y algunos pecados en la temporada y nos hace que califiquemos en tercer lugar, pero bueno, estamos ubicados en el lugar donde...